Separada de su familia, Dana García está viviendo en una situación precaria. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Solo una silla y un colchón son las cosas que tiene la actriz en el lugar que consiguió para vivir. Tras ser diagnosticada con este padecimiento, Dana García llegó hasta ser hospitalizada. Por lo tanto, ha tenido que permanecer lejos de su familia desde hace más de un mes. Esto al no recuperarse al 100% de este padecimiento. Dana García Ozuna es una actriz colombiana que ha trabajado en varias telenovelas, como Pasión de Gavilanes, Un Gacho al Corazón, Bellas Calamidades y Qué Bonito Amor. A pesar de que la actriz reveló recientemente en redes sociales que ya se encontraba mejor, esto después de que atravesó por una situación que estuvo bastante delicada gracias a esta enfermedad, al parecer ahora la actriz tiene otras situaciones por las cuales preocuparse durante el aislamiento. La actriz colombiana forma parte de los famosos que dieron positivo ante esta enfermedad, pero que ahorita ya se están recuperando, aunque la verdad ella ha tenido varios problemas económicos para poder permanecer en aislamiento durante tres semanas en España, país donde contrajo este malestar. A través de las redes sociales, Dana García señaló que aunque su estado de salud evoluciona favorablemente, todavía le quedan aproximadamente como dos semanas mínimo de aislamiento obligatorio, esto antes de poder reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, la artista de 42 años de edad tuvo que abandonar el hotel donde estaba hospedada, esto debido a las grandes cuentas que se le estaba generando, por lo que ahora ella se encuentra en un lugar con muchísimas menos comodidades. A través de las stories en su cuenta oficial de Instagram, Dana compartió un video en donde señala que el lugar donde está pasando este aislamiento únicamente dispone de un colchón y una silla, y es que incluso mostró imágenes del sitio. En el videoclip ella mencionó, Salí del lugar en donde estaba, tuve que aislarme en otro sitio, porque tenía que pagar unas cuentas muy altas del hotel donde estaba hospedándome, y de todos modos era una pequeña habitación. Entonces conseguí un lugar donde no tiene nada más que una silla y un colchón, pero no sé, no necesito nada más para estar bien. De igual manera, ella reveló que otras dificultades que tiene al enfrentar esta situación, es salir a comprar comida, pues aunque ella se está recuperando favorablemente de este padecimiento, por responsabilidad no se debe acercar a absolutamente nadie. La actriz comentó, Yo ya pasé la etapa de mayor contagio, se supone que mi carga viral es lo mínimo, pero como es un malestar tan nuevo, y todavía no se tiene pues mucha información, todos tenemos que estar 45 días en los que se ve qué pasa. Cabe destacar que Dana García se contagió de este padecimiento durante su visita a casa de sus suegros en España, por lo que también expresó su preocupación hacia su familia política, ya que desgraciadamente también tienen este malestar. Acerca de esto, ella agregó, Mi familia, donde me quedé, en España, todos enfermos. Todos me refiero a cuatro personas, dos de ellos que son mis suegros, uno en el hospital. Estamos todos rezando para que salga bien, confiamos en que va a estar bien, pero el pronóstico no es bueno, y mi suegra también está mal, pero mi suegro está un poco peor. Cabe destacar que la actriz colombiana ha estado en constante comunicación con sus fanáticos, esto a través de sus redes sociales. Hace unos días, agradeció a todos sus fanáticos por todas las muestras de cariño, y dio a conocer que ella ya se encontraba mejor de salud. Esto después de que uno de sus seguidores le preguntaba cómo estaba. Respondiendo al tuit de uno de sus seguidores, Dana García escribió, ¿Ustedes cómo lo llevan? Me siento recuperada, con algunas secuelas que sanarán con el tiempo. De esta enfermedad, duele ver más a tu familia enferma que tenerlo. Con mi familia española, aunque nos enfermamos juntos, siempre hay que ser positivos familia. La actriz fue una de las primeras personalidades famosas en revelar que su prueba de este malestar había salido positiva, que aunque en un principio ella estaba asegurando, pues que se encontraba bien de salud, además de que tenía síntomas leves, las alarmas se encendieron bastante. Esto después de que compartiera un video, en el que aparece arriba de una ambulancia, y horas más tarde en la camilla de un hospital. Sin embargo, y gracias a Dios, poco a poco se ha ido recuperando. Y ahora solo le resta cumplir con las dos semanas de aislamiento obligatorio, antes de que pueda reunirse nuevamente con su familia. Ha de ser bastante difícil la situación en la que está viviendo Dana García, así como muchísimas otras celebridades y personas en todo el mundo. Es por eso que aquí, en Famosos de Cerca, te recordamos y te pedimos, por favor no salgas de tu casa, a menos que sea realmente necesario. Lávate muy bien las manos con agua y jabón, o si no tienes en este momento, pues un gel antibacterial te puede servir de mucho. Además, si vas a salir, mantén el distanciamiento social. Recuerda que la distancia es al menos de un metro y medio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, que has estado haciendo tú en este aislamiento. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, subimos videos todos los días, para que esté siempre bien entretenido y bien informado. Nos vemos muy pronto. Bye.